muy buenas señores señoritas tenía aquí preparado un videíto interesante de poner unas cositas pero que de pronto me encuentro en un foro con esta noticia al primero yo por el título como dice este señor aquí del que vamos a hablar y me yo le decía puro clickbait es que cuando lo he visto con entrado a ver lo que contenía cuando menos cuando menos interesante he visto vídeos del señor de los de cosas que son auténticamente absurdas y sacar un vídeo de 15-20 minutos monetizados sólo para esta noticia absurda lo que puede lo que ha podido pasar aquí con esto antemano que decirlo que puede que esté manipulado pero es muy rebuscado no pero bueno o por en contexto lo que ha pasado vemos aquí la imagen no una cámara de la gameboy este señor youtuber señor youtuber de sevilla que precisamente ha estado de vacaciones en málaga ya pasa por una tienda esta de cosas de segunda mano cosas retro no sé que incluso puede que le haya comprado el casco en verde que cada fin de semana paso yo delante por ahí y yo recuerdo haber visto una gameboy cámara he visto bastante tiempo incluso como sea esa que estaba yo pasando días meses delante de ella como sea esa pero bueno este señor compró un par de juegos la cámara va a su casa y de frente se encuentra con que la cámara le decía que estaba llena porque tiene una memoria interna tiene ahí la foto y procede a buscar el álbum está un poquito rebuscado también que decir que está esta cámara está una tienda dice y nadie se ha dado cuenta precisamente las cosas está retro la gente no la suele comprar para jugar la suele comprar para tenerle más una cámara tú hoy en día para qué quiere esta cámara para usarla no esta cámara la compra por un objeto de colección todo ha podido pasar de mano en mano sin que nadie se haya enterado de lo que había adentro tú la prueba enciende de que arranca no te va a poner a hacer fotos a comprobar el álbum web pues este señor ve que el álbum está lleno y empieza a ver fotos una foto de un niño vemos aquí estos niños con la ropa la ropa que llevan el peinado que lleva este de aquí puede ser de la época cuando yo era pequeño la época que está hecho de los finales de los 90 peinado esté así echado para adelante tampoco sea mucho bueno puede estar en contexto la foto año 2099 cuando la amenaza fantasma no será el dueño original no como que la etiqueta la foto vemos que tiene el nombre david una cosa normal esto parece parece incluso como que una feria podría ser una feria que se ve como una especie de un coche aquí tan alto puede ser la perspectiva que sea un carrusel de esto que da vuelta no sé que estas cámaras tienen muy esto es tiene muy mala calidad bueno más seguido la foto otra foto que un poco creepy esta foto vamos a coger se ha hecho un selfie con la cámara de esta del año gata boom imaginar una cámara de obra que muchas veces podría hacer un selfie sabe ir y se madre mía para el control de las cavernas nada extraordinario normal que había un par de fotos más otra foto parece que se está ahí grabando en el cuarto se tiene muy mala calidad la foto no se ve nada pero parece que siguen siendo el niño aquí vemos otra vez esto es lo que yo me refería antes vemos como aquí una especie de coches y aquí otro encima esto puede ser una feria puede ser una feria que está aquí el car los los cari coches como dice aquí que va por aquí haciendo un recorrido o un almacén que tenga algunos juguetes no se ve nada pero se sigue viendo hay que el niño no aquí otra vez niño siendo aquí un poquito el tonto no parece que son dos aquí todavía no no hay nada raro no hay nada raro aquí otra vez otra vez foto el niño bastante script y da un poquito de de miedo y esto es lo que yo no sé qué puede ser parece lo puede ser logotipo de batman de warner de algunos dibujos está claro que un televisor a lo que le está haciendo la foto se ven los cuadraditos estos antiguos que aparte de la pixelización que es de la cámara se ve como la textura de estas pantallas antiguos aquí este parece ser otra vez niño y aquí ya empiezan las cosas raras aquí ya empiezan las cosas raras lo más importante de la imagen se ve que unas personas no se sabe si son personas que son muertos si son gente haciéndose pasar porque están muertas no se ve la calidad de la imagen importante una cosa que pongo yo aquí que me he fijado es que parece que van con botas militares esto parece que son una especie de botas militares vemos el contexto de cómo cambia aquí esta foto del niño a la siguiente esto aquí tuvo que pasar algo la cámara está del niño pasó a manos de otra persona ya saber cuándo fue el tiempo a lo mejor esto puede ser reciente pueda ser antiguo y una cosa que dice la gente que que hace una persona grabando ahora con una foto con una gameboy cámara bueno yo he visto que lo primero que si pasa algo raro te van a revisar el móvil he visto casos de gente que le han cogido el móvil y han pasado cosas como esta pero quién va a pensar una cámara de una gameboy porque yo creo que la otra foto es bastante anterior a esta porque luego vamos a ver varios detalles que he estado viendo bueno saca de contexto aquí otra persona es una persona que está ahí muerta o alguien haciéndose pasar por eso que no se ve prácticamente nada son fotos creepy no y como que la persona hace foto a gente y a cosas pero él no sale él no sale no sale el dueño de la cámara está aquí ya parece que se van a envalentonar un poquito y vamos vamos viendo de dónde sale esto he visto aquí se ven unas personas tienen un fusil tiene un fusil de asalto decían que puede hacer policía estos de policía no tienen pinta ninguno yo cuando he visto la imagen de atrás digo esto es un cártel de la droga y más hoy tiene la santa santa parca la santa muerte porque es que lo podéis comprobar vosotros mismos podéis buscar por ahí en un momentito que me haya saltado publicidad aquí música guay de fondo y me había saltado la publicidad pues digo que ha pasado se va para la tele podéis buscarlo por google lo primero que he hecho buscar la parca la santa muerte en hacer la imagen podríamos ver si esto es un fake yo estaba buscando busca cada uno la muerte la parca no sé cuántos fotos cartel busca bc soy capaz de encontrar esta foto porque esto puede ser que también que con la cámara de la gameboy han hecho foto a la pantalla del ordenador podría ser que sería muy enrevesado pero podría ser yo estaba buscando y no lo encontrado la imagen más parecida ha encontrado es esta de aquí vamos a seguir viendo porque todavía hay bastante más fotos esto ya es vamos esto parece una banda de niños de hecho de que están en temas de mafia droga de cosas de estado que tiene toda la pinta que también podría ser que hayan buscado una foto de hecho por internet otra cosa que os dejo podéis buscar yo estaba buscando banda de niños cárteles méxico y buscar por ahí por google a veces podéis dar con esta foto porque podría ser que esto el tipo haya cogido la cámara haya buscado fotos por internet se ha montado la película pero que es que la realidad supera la ficción en verdad hay que tiene bastante imaginación para para hacer esto es bueno aquí la siguiente foto este yo parece que son como unas manos y esto de aquí parece como un pasamontañas que se lo está quitando un gorro puede ser o que está o vale o que está haciendo otra cosa es porque esto en la nariz pues es que sea que está haciendo otra cosa no se está bastante rara está de aquí otra vez parece una persona y que está muerta no se sabe no se sabe si está y hace por paripé porque esto puede ser una persona que se ha tumbado y con la calidad de la foto que es que tienes que dejarlo a tu imaginación pero vemos los gores los gores raro que es esto de aquí todo aquí lo que parece vamos de toda la vida unas bolsas con contenido blanco dentro parecen bolsas de plástico estas antiguas de sal que te vendían las tiendas esto de aquí parece un perro que es esto si vosotros ahí veis algo que yo no ve me lo ponen los comentarios porque aquí vemos como una especie de un coche esto de aquí parece como unos containers pueden ser unos containers de estos metálicos que como una cerca es un sitio bastante raro aquí aquí se ve como una persona de espaldas o veo yo en mi imaginación pero como una persona de espalda y esto parece de aquí como alguien como una capucha o un como un peluche gigante algo raro que te parecen como los brazos de un oso la cabeza como lo que lo está metiendo dentro puede ser un peluche gigante o pues una persona con un saco en la cabeza es que a ver si lo puedo subir no esto va a tener muy poca muy poca definición pero da un poquito de mal rollo esto vamos a estar claro estos son montones de billetes de fajos de dólares se ve claramente que estos son dólares quizá el tipo de temas llamar benjamin franklin no se van vamos a seguir avanzando todavía quedan bastantes fotos esto parece una casa desde dentro bastante estrambótica vamos a seguir aquí está la foto que a mí más me parece fake porque es que se ve como una foto muy una chica aquí posando con toda de blanco y se ve lo que se insinúa lo que es pero parece esta esta foto me da más el cante parece más fake esta foto vamos a seguir pasando luego esto esto es una fiesta claro que vemos una chica parece de el centro de sudamérica si morenita el pelo parece que lo tiene pintado de rubio aquí parece que veis otra aquí hay alguien detrás con un vaso en la mano parece como un antro de de cosas ilegales que lleva una foto censurada una chica aquí una chica pero que la cara se ve bastante creepy parece que una máscara puesta que parece hasta como que un de mentira parece una muñeca hinchado algo raro vamos a seguir viendo más fotos está aquí una señorita tumbada no hace bastante más aquí vemos lo que ya me estaba un poquito porque esto ya aero méxico esta persona se ha hecho estas fotos está la he hecho estas fotos son modernas estas cosas son modernas la primera vamos a recopitular vamos vamos a volver al principio se me queda esto aquí bueno luego luego haremos el salto luego haremos el salto pero aquí en estas fotos son modernas la primera ya podía ser un poquito que parece antiguas de finales de los 90 de lo que es la época ya lo que me extraño que como una persona con una gameboy cámara se ha puesto a hacer fotos vamos que tiene por qué porque una persona porque esté metido en temas turbios de esto puede ser fan de nintendo y que encontrará la la dichosa cámara está en algún sitio y dice pues mira voy a comprar voy a con la cámara para hacer fotos para hacer el tonto y tiene una gameboy ahí para hacer el paripé que toda esta vida todo esto puede ser pero esta foto ya esto no es antiguo esto es un avión moderno este avión hay gente que he visto lo por los foros discutiendo que el que por la cabina que puede ser un bien antiguo pero lo importante es estas alas estas alas son de un avión es moderno no un avión antiguo no sé qué modelo exactamente pero lo podéis buscar y además el logotipo de aero méxico es un aerotipo moderno de esta línea vamos a seguir viendo esto es luego como que la persona ha llegado a madrid es una estatua que hay en madrid la estatua del oso del madroño y ésta me parece que era la última foto que hay quizá algún tipejo que no sé si analizando lo minuciosamente podría ser uno de los que sale en la otra foto si es uno de los que sale la otra foto ya esto sería ya un poquito más complejo como que tiene en la boca un billete o otra cosa como las bolsitas de como había dicho y aquí ya no hay más fotos vamos esto sea un montaje no sea un montaje yo lo que saco en claro que esto era una persona un niño que tenía su cámara tenía su cámara de gameboy hice un par de fotos no las borró se deshizo de ella la perdió se lo robaron y luego en el tiempo porque esto es esto es moderno esto es como muy antiguo del año 2014 2015 por por lo del avión ese aunque puede ser que una de estas personas hubiera encontrado también la cámara que la tuviera por ahí guardada a saber a saber a saber puede ser un montaje yo lo que pienso que esto es un montaje lo que yo pienso que han cogido la cámara han cogido la cámara han buscado fotos de niños de la época oa lo mejor las primeras fotos son originales luego lo que han hecho han dicho vamos a hacer un montaje o vamos a hacer una broma para que compre algún futuro esta cámara que se asuste sería lo más lógico y lo que han hecho es buscar fotos de carteles cosas de ésta coge la foto con el móvil han apuntado a con la gameboy cámara han apuntado a la pantalla del pc han hecho la foto pim pom 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 y bueno ya alguien lo verán es lo más lógico pero también podría ser verdad de que lo que hubiera pasado es que ya ya andré buscando la historia más rebuscada que esto sirve para película para vídeos de drogas un chavalito en la época esta antigua se compra su gameboy hace fotos va de viaje con los padres a méxico lo coge unos cárteles los secuestran le hacen cualquier cosa y esa cámara se queda por ahí perdida la encuentra uno de estos hijos de estas personas que hizo eso de esos hechos en el año 2000 por ahí 10 años después con la cámara y se me voy a poner a jugar empezó a hacer fotos con la cámara hasta que gastó la memoria de la cámara y luego eso hay de mano en mano hasta llegar a mala yo creo que lo que esto es montaje montaje o que la persona que vendió esto lo hizo para que el que lo comprara luego se llevara un susto dijera mira lo que pasa aquí no sé no sé todo puede ser en esta vida todo pues esta vida decirme lo que pensáis vosotros si esto es un fake o no es un fake o que ha podido estar pasando aquí nos vemos luego si eso tenemos otro vídeo perillos